El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la segunda semana de Adviento. Salmo 144. Bueno es el Señor para con todos. Bueno es el Señor para con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bueno es el Señor para con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bueno es el Señor para con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Bueno es el Señor para con todos.